Grabación... y... Lo está pillando, lo está pillando o lo pilla, lo pilla. Estamos en el aire, señores. El aire, no directo, pero tenemos al Alien Fumeta aquí, para variar. Qué maravilla canción, ¿verdad? Es preciosa, o sea, yo creo que es lo mejor que ha dado la humanidad. Gracias, vengamonjas, por darnos esta maravilla del audiovisual. Muchas gracias. Pues bueno, estamos aquí en el segundo podcast de la Almendra Fumeta. Almendra Podcast para YouTube porque... Almendra Podcast. Porque claro, no sé, las censuras de YouTube, que son muy graciosos. Y como comienzo del podcast, Pablo va a saludar mientras yo me enciendo el porro. ¿Qué te parece la idea, Pablo? Pues me parece maravilloso, porque así hacemos que... Tiene tiempo, ¿no? El acto de la fumación, ¿no? Entonces, pues vamos a estar aquí en un nuevo episodio en el que... Pues Baute ha pensado ciertas cositas, la verdad, bastante interesantes. También hablará de su nuevo trabajo en un supermercado. Bastante curioso. Dice que tiene algunas anedotillas, ¿no? Que contarnos, así que... Nos sorprenderá, nos sorprenderá. Me hace gracia porque lo dices como si fueras Matías Prats dando los titulares para las noticias, ¿sabes? Al empezar en Antena 3, ahí ¡pam! Empieza. Hombre, por supuesto, hay que hacer aquí acto de presencia. Hemos hecho un cambio de todo lo que viene a ser la imagen del podcast. Tú, Pablo, no lo estás viendo ahora mismo porque lo verás cuando lo subamos. Pero antes, como teníamos un juego de fondo, al final se ha tomado la decisión por recomendaciones externas de quitar el tema del juego de fondo. Se nos ve a nosotros en Discord. Solo se ve pantallas negras. Arriba tenemos lo de Almendra Fumeta escrito. Eso de ahí no se ha movido. Aquí a mi izquierda, Pablo. Yo aquí. Y como he hecho un desplazamiento de muebles aquí en el salón, tengo aquí este fondo que la verdad es que es bastante cuco. Es muy mono. Es muy bonito. Parece que estamos en zonas horarias distintas, pero realmente estamos a 40 minutos andando, puede que menos. Sí, la verdad, o sea... No estamos especialmente lejos. Dentro de los límites del confinamiento estamos a años luz, pero dentro de la realidad. Estamos a un kilómetro de distancia, ¿puede? No, a tener 3 en Tinder cuando alguien vivía en... Un par, yo digo un par, un par. 3 kilómetros, 3 kilómetros, porque cuando me salía en Tinder, estando en ese piso alguien que vivía por esta zona, me ponía 3 kilómetros de distancia, más o menos. Sí, más o menos... 2,5 o 3. Es lo típico. Tío, me molaría mucho, de verdad. Quiero poner algo aquí. O sea, quiero añadir aquí, yo que sé, un Shrek bailando. Un Shrek bailando. Un cumbiote, tío, un cumbiote. Está bien, puedes poner ahí un monito croma. Oye... ¿Qué croma? Esto aquí lo añado encima, ya está. Bueno, Pablo, cuéntame, ¿qué has estado haciendo estas semanas? Pues esta semana ha sido, sin ser sincero, bastante peñazo, porque básicamente la dedicación ha sido... Han sido tres cosas. La primera, Animal Crossing. La segunda, trabajo de la facilidad. La tercera, exámenes. He podido... He quitado el ratón del medio, que acabo de ver la pantalla. He podido probar el Animal Crossing. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal? Guay, o sea, jugué creo que una orilla o así. Me dio el tiempo justo para pagar el préstamo de la isla, de irme, de mudarme a la isla. Ajá. Y... Nada, que decirle a todos los que me hiciera la casa. Ya está, poco más. Darme mis vueltecillas por la isla e investigar un poco, porque era una isla de otra persona. Simplemente cogí la Switch y me dijo, toma, puedes jugar y yo, vale. Qué bonito. Empecé a probarlo. Ya me he informado de lo que es el valor, han estado viendo streaming, no me ha caído ninguno aquí. A mí tampoco. Y mira, mira que tengo amigos, ¿no? Cercanos que lo hacen. Pero... Nada. Es que antes de haciendo la prueba ya puedo empezar a hacer así como un poco el tonto y me hacía gracia. Me parecía divertido y... Ahí está. Sí. Yo lo encuentro entre perturbador y macabro, pero bueno. Sí, pero para variar. Bueno. Yo estas semanas he estado con el... vamos, subiendo vídeos de Minecraft, lo habréis estado viendo o no, porque tampoco es que... No, 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 no les interesa. Eso no. Tu Minecraft... Tu Minecraft es... Con mi puto Minecraft con shaders menos, eh. Con mi puto Minecraft con shaders menos. A ver si me ha mantenido tu y yo un problema. Bueno, bueno. No es mi culpa que te hayas equivocado y no hayas grabado la primera parte. No, si grabarla la grabé. Las primas dos partes. Si grabarla la grabé, lo que pasa es que el puto audio, tío. Un poquito. El puto audio era una puta mierda. Entonces, como si no estuviera grabado. Eso no me vale. Mira tú que quieres, que yo te pegue. Que me salte del confinamiento y te pegue. Tengo un permiso para salir a la calle. O sea, en teoría solo de mi casa al trabajo, del trabajo a la casa, pero tengo un permiso para salir a la calle. Ten cuidado. Ten cuidado a ver si vamos a tener tú y yo un problema. Qué va, qué va. Aquí hay cambios de cerradura. Tú no puedes entrar. ¿Cómo que hay cambios de cerradura? ¿Habéis cambiado la cerradura del piso? No, creo que... Bueno, sí, se cambió de un año para otro. Todo pensado. Nada, no tengo copia de las llaves, tristemente. Tío, el otro día me descargué la Insane Trilogy del Crash Bandicoot. Quien dice el otro día dice hace un año. Pero el otro día me acordé de que la tenía ahí. Y me acordé de los vicios que me pegó al juego y que me parecía súper fácil. Y ahora me ha costado la vida terminarlo. O sea... Quizá porque en la época estaría más acostumbrado a ese tipo de juegos plataformeros. Y bueno, ahora pues... Sí, he dejado las plataformas por la gestión de recursos y la construcción. Oye, pero juego plataformas. Hago parkour en Minecraft. Soy todo un maestro. Uff... Master. Master en Minecraft. Master and Commander. Master and Commander. Y me estuve acordando pues eso del Crash Bandicoot, Ratchet & Clank. Me volví a ver la peli de Ratchet & Clank. Que estaba bastante guay. Era curiosa. Ah, y por cierto... ¿Has visto la serie nueva que ha sacado el creador de la aventura? Mmm... No. Se llama The Midnight Gospel, tío. Y es una fumada súper grande. ¿Has visto solo el primer capítulo? Se ponen a hablar de existencialismo. De drogas. De situaciones en las que la gente se droga. Mientras... Estaban en un apocalipsis zombie y me acabo de cargar el boli. En un apocalipsis... No me lo cargas. Solo lo desmonto. Lo puedo volver a montar. No te caigas, por favor. No te caigas, por favor. En un apocalipsis... Adiós. Adiós. Ya después busco... Es que se me ha caído la parte de arriba del tapón. No se ve. Si lo pongo delante de mi cara, sí. Y... Un apocalipsis zombie... Y era súper gracioso. Eso sí. En español, el primer capítulo sale como el presidente de los Estados Unidos. Yo asumo que de los Estados Unidos. Lo dice el señor presidente. Pero claro. Lo típico. Siempre que el señor presidente suele ser de los Estados Unidos. Claro, sí. O de los Estados Unidos o de los Estados Unidos. Sí. Sí. No hay mucha... Estoy viendo ahora muchos memes sobre Estados Unidos actuando en las pandemias en las películas. Guau, guau, a tope. Venga, va. De rock aquí. Venga salvando vidas. Estados Unidos actuando durante una pandemia en la vida real. No queremos pandemia. No queremos pandemia. Que se vaya la pandemia a su casa. Nosotros queremos salir y pegarnos tiros. ¡Sí! Es maravilloso esa actuación. Oye, ¿cómo estará el índice de tiroteos escolares en Estados Unidos ahora? Bastante... Bastante bajo diría. ¿Tú crees que habrá alguno todavía? Pues, como no sé, desde un francotirador de piso a piso, lo veo un poco difícil. Sería... Ahora los tiroteos escolares en Estados Unidos se hacen con ataques de dos. Para tirarle la conexión al profesor. Claro, se meten todo en el Google Meet. O sea, hay hackers que le meten en Google Meet y le tiran la conexión. Me vi una película, tío, que se llama Hardcore Henry. Y me recordó a las películas estas. Es una película súper loca. Es de estas películas que saben que son malas, que no son películas series y lo saben. Y no se toman en serio para nada. Un rollo... Respira un poco... En plan, es como Scary Movie, pero Scary Movie es que se pasa. Demasiado. O sea, está bien la primera, pero suficiente. El típico círculo en el que se habla de que está el lado bueno, el lado malo de las pelis. Pues de estas pelis que van para el lado malo y de las vueltas que dan llegan al lado bueno. Scary Movie casi que llega otra vez al lado malo. Pero sigue siendo bueno según el estado en el que te encuentres. A ver, debes tener un estado bastante por encima de las medias. Entendiéndose de droga y alcohol, claro. Tío, pues la película de Hardcore Henry, que es un... Me encantó la descripción que dieron en los comentarios de... Piratería. De los comentarios que era un John Wick en ruso en primera persona. Es una película entera grabada en primera persona. Y es súper loca. Es de pegar tiros con muchos cyborgs, con poderes. Y es curiosa. En plan, la película tú la ves y dices tú, vale, la película es mala. Es mala es que te caga. Es rusa la peli, por cierto. Ah, bueno, uff, entonces ahí sube la calidad, eh. Ahí hay poder. Ahí promete, promete. Y hay un personaje, tío, que se llama Jimmy. Que, spoiler alert, hay muchos Jimmy. Hay varias versiones de Jimmy. Y es gracioso porque te encuentras a un Jimmy que es un general comunista. Y un Jimmy que es un hippie de los 60, de Estados Unidos. Vale, vale, empieza fuerte. Sí, sí. Y no quiero dar más detalles porque son spoilers muy gordos, pero... Son películas guay. Como, por ejemplo, cuál era una que me vi del estilo también, tío, que era muy buena. Se me ha olvidado. Muy bien, Baute. Muy bien. ¿Tú qué? ¿Te has estado viendo alguna película? Pues... Pues sí, de hecho, ayer por primera vez, y no me mates, vi el viaje de Chihiro con una amiga. Bueno, pero el castillo ambulante sigue siendo mejor, ¿verdad? Eh... Sí, de hecho, ayer consideramos que es mejor el castillo ambulante. Otra victoria para el capitalismo. Míralo. Aquí, desnudos en YouTube. Eh... Pero es una curiosa fumada, eh. La verdad que el viaje de Chihiro... ¿Qué me la quiero volver a ver? La última vez que me la vi fue hace como cosa de tres años o así. Tienes que leerte en contexto. En un par de artículos y tal. Y la verdad que lo entiendes bastante mejor. La verdad que te encontré esto. Hacerte un ensayo filosófico y a tomar por culo. Ya lo tienes todo hecho. No, coño. Me di un par de artículos y la verdad que así se entiende bastante mejor. Mmm... Discrepo. No, porque hay cosas de la película que se... Pueden entender mejor cuando te dan la explicación de por qué tal cosa está apareciendo ahí. Ya que no te lo da como tal en la película. O muchas veces tu imaginación no... En ese momento no puede llegar a tal cosa. Pues sí. Pues si luego te lo explican y lo vuelvas a ver y dices... Hostia. Tienes razón. Esto... Perfectamente estás... Haciendo una simbología a tal cosa. Por cierto. Me he vuelto a pedir otro kebab. En estas dos semanas. Lo he pedido con salsa yogur. En otro sitio distinto. Y otra vez venía con puta mayonesa, tío. Otra vez venía con puta mayonesa. ¿Eh? Estoy súper enfadado. Los kebabs no me están dando cagaleras. O sea... Me parece indignante. Uh-huh. Que por cierto ya ha abierto un chino de aquí abajo de la zona esta. Así que es buena señal. ¿Ha abierto un chino? Oh... Y abre los domingos también. Esto pimple bien. En plan... Acabo... He venido del chino hace un rato, ¿sabes? De comprarme porquerías. Yo llevo sin salir creo que más de dos semanas. Ya he perdido cuenta. Pues a mí el tema de trabajar en el supermercado me está viniendo de perla, tío. Media horita andando para ahí. Media horita de vuelta. Y voy y vuelvo dos veces al día. Qué gusto. Yo estoy perdiendo toda mi masa muscular, eh. Yo estoy... He vuelto... He ganado masa grasienta. ¿Grasienta? Y estoy perdiendo la susodicha panceta. Ah, bueno. Algo es algo. Por cierto. ¿Viste lo que me pasó en Twitter, no? No, no. Ah, sí. Bueno, lo... Lo del otro supermercado en el que no estoy trabajando. Sí. El mismo día que me llamaron para firmar el contrato de este, empecé a hacer una torre de dados en Twitter. En plan, en Twitter. La hice con una caja de cartones. Decía... Él aburrido, pues de repente se dedica a hacer torres para dados. Una torre de dados. Mira, la voy a enseñar. O sea, la tengo aquí. No la tenía preparada, pero da la casualidad de que la tengo a mano porque estoy muy orgulloso. La tengo hacia este lado. Esto de aquí es una puerta. Porque aquí, en este lado de aquí está la marca. Así que vamos a no poner la marca. Mirad, mirad, mirad. Y pasan. Y los dados suceden. O sea, tiene su curre, ¿sabes? Tiene su tiempo. Tiene aquí como unas cosas que no lo estáis viendo, pero tiene aquí como esto de aquí. Para que el dado no se quede... No hay ángulo, claro. No se quede aquí abajo, aquí metido por los laterales. Claro, esto es lo que estudia la gente normalmente en Magisterio. Vale, pues lo estuve... No, esto es ya de arquitectura, perdón usted. Esto es fantasía pura. Tienes razón. O sea, un poquito mezcla también. Lo estuve documentando en Twitter y un colega mencionó al supermercado porque se veía en la caja de qué supermercado era, ¿vale? De los supermercados días. No pienso hablar más en clave. Supermercados días. A tomar por culo. Y nada, pues... Nosotros sin esperar nada, al día siguiente a las 9 de la mañana me despierto y veo una interacción en Twitter. Lo abro. Supermercados días. Hostia, no sé qué. Y si empezamos una competición, tal. Digo yo... A ver. Ya... Yo me sé cómo funcionaban estas cosas. Digo, venga. Vale. Pero antes vamos a poner una cosa. Bueno, vale. Si hay competición, tendrá que haber premio. Puse. No recibí respuesta. Hasta... Cosas de las 7 de la tarde o así. Cuando iba ya de camino a firmar contrato. Que hicieron una... Han creado un reto. Han creado un puto reto. Que es hacer cosas con elementos reutilizados de dicho supermercado. Y desde entonces soy mafioso. Sí. O sea, ha creado... Se han inspirado en un reto de este señor. O sea, ha sido empezar en YouTube. Que me llamen para otro supermercado. Y de repente la cadena día se ha fijado en mí. Esto es el destino, Bauten. O sea... Es algo que ni los mayores expertos podrán descubrir. Y que realmente, pues... Necesita. Necesita de un tiempo de investigación. Para realmente saber por qué ha pasado esto. Que por cierto, ahora en los supermercados este me he dado cuenta de una cosa. Hay señoras mayores, tío. Hay una señora mayor en concreto. No... No quiero juzgar porque a lo mejor la mujer es que no tiene otra cosa mejor que hacer. No tiene gente. No vamos a entrar en eso. Pero una señora mayor que tú la ves y dices tú... A ti, tú ves el virus. Tú ves el virus. Y el virus te mira a ti. Y antes de que sepa que el virus te ha mirado a ti, tú ya has amosado. ¿Vale? Pues esa señora viene una media de tres o cuatro veces al día a comprar gilipolleces. O sea, no al día del supermercado, sino cada día, tres o cuatro veces, a comprar gilipolleces, ¿sabes? Pero con todo su coño y le suda el papo sin mascarilla, ni guante, o sea, protección ninguna. Y a la calle y que vivís la vida loca, ¿sabes? Viva la Macarena de la Virgen de Sevilla. Es una persona que respeta mucho el confinamiento, sí. Sí, o sea, seguramente incluso sea de esas personas que desalojaron en misa el otro día aquí en la Catedral. Bueno, el otro día, hace ya un par de semanas, pero sucedió. Es que fue gracioso porque hubo dos noticias, una en la que desalojaron la misa y otra, un par de días más tarde, en la que los policías se unieron al rezo. O sea, vieron cómo estaba la gente ahí aglomerada y se unieron al rezo. Todo muy correcto, sí. Sí, sí. Mis diez es por ello. Que por cierto, el tema de los aplausos a las ocho va solo para los sanitarios y eso también para los de los supermercados. Yo creo que lo de los aplausos ya es un cachondeo que la gente lo hace por pura integración social. Sí, y luego la cacerolada de las nueve que hacen para protestar contra el gobierno porque claro, el virus es culpa del gobierno. Yo aquí poco, poco escucho de eso, la verdad. Ahí que van a hacer, si ahí hasta que no legalicen les da igual que gobierno esté. E incluso creo que si legalicen les jode más. Porque tienen que regular más lo que... Probablemente, probablemente. Si al final no merece la pena. Se me olvidó decirte que te prepararas algo para ti, ¿a que sí? ¿De qué? De una sección o algo que te interesar hablar. Te lo dije para el primer podcast y ya parece fantástico. Bueno, para el próximo... De todas maneras... Oye, todo esto no lo pongas, ¿vale? Pero... No, no, no. Yo recortes no hago. Esto se queda a pelo. ¿Vas a hacer a pelo? Sí, sí, a pelo, a pelo. Esto es crudo. Todo a pelo. Crudísimo. Crudísimo, crudísimo. Se van a tragar una hora entera de podcast. Una hora entera de lo que sea. O sea... Como si se... Nos quedamos en silencio durante una hora. O sea, alguno de los podcasts... O sea, un podcast va a ser... Vamos a quedarnos nosotros. Lo vamos a grabar una hora entera en silencio. Completamente. Mirando a cámara. Una hora. Con pausas para el baño. Para beber agua, si quieres. Pero eso se va a grabar todo. Solo mirando a la cámara. Solo mirando a la cámara. Podemos mirar móviles de vez en cuando. Pero no podemos interactuar entre nosotros ni para con el podcast. O sea... A pelo. Lo que surja. Bueno. No está mal. Viendo Instagram. Viendo Twitter. Si queremos. Ahí. Venga. A pelo. Podría ser precioso para el April Fools. Sobre tu porque ya has estado en mayo, ¿sabes? Hombre, para el del año que viene. Cuando haya un público al que franquear. Claro. Que por cierto me hice colega de un técnico de Orange. De un técnico de Orange. De un técnico de Orange. Sí. Eso significa que... Que dentro de poco voy a tener fibra que tengo que llamar para contratar. ¿Te la van a poner al final ahí? Sí. En plan, es que hablé con él y lo vi. Y le crucé algo de instalación. Y vi fuera la furgoneta de Movistar. Y dije, oye, ¿eres un técnico de Movistar? Bueno, de Orange, pero lo mismo. Digo, ah. Y le pregunté por el timilla de la fibra. Y me pone, si estás en el lado del edificio que no tiene, no sé qué. Pues tú llamas. Contratas. Otra vez. Porque yo hice la contratación. Pero Orange. Acaso pelado. Y me dijeron, vale. Pues tú lo que tienes que hacer. Me dijo él, vale. Tú lo que tienes que hacer es llamar. Y cuando te des la citación, tú le dices, no, no. Lo tiene que hacer tal técnico. Que es el único que le gusta jugarse la vida. Subiendo a la azotea. Sin escalera. Es un deporte de riesgo. Es un deporte de riesgo que, bueno. Hay gente que lo quiere practicar. Hombre, los técnicos trabajan a comisión. O sea, se lleva en comisión porca de instalación, así que. De puta madre. Me dejó su número con una tarjetita de Orange. Con su número. Su nombre. Y que le llamara cuando eso. Así que probablemente dentro de poco se vengan los podcasts en directo. Luego resubidos a Youtube. Y los... Esos podcasts buenos en... Esos podcasts buenos en... Twitch. En Twitch. A ver si recuperamos el contacto con... Alias Joselu. A mí me gusta más decir... Aunque... Yo soy más de... Hay que apreciar el matiz. Pero la verdad que sería interesante volver a... El inicio, ¿no? Todo al final vuelve al inicio. A ver, el inicio eran vídeos de Minecraft súper cutre. Eh... Allá con... Yo con 13 años. Mentira, no. El comienzo de todo fue Happy Wheels. Oye, gran serie. Gran videojuego, ¿eh? Fue Happy Wheels con voz de Niño Rata. O sea, me escucho ahora... Me escucho ahora en esos vídeos... Y en plan... ¿Pero qué me pasaba en la voz? ¿Había Elio en mi pueblo en esa época? O sea... Elio... Elio en el ambiente, o sea... Era como... ¿Qué pasa? Podríamos preguntarle a Guille... A ver qué te pasaba. No, es que Guille en esa época no estaba en el pueblo. A Guille lo conocí ya con... 17 creo que fue. Ah, sí. No, 16 años. 16 años. 16, 16... Sí, en primero así era tú. Pasando la selectividad... Mirando... Vídeos de... El Imperium. De la profesora de latín, efectivamente. Efectivamente. Guau. Esa profesora la polla, tío. Los profesores... Había... Estaban los dos tipos de profesores en el instituto. Los que pasaban de tu culo, pero eran majos. Porque en mi instituto la mayoría de profesores, la verdad, que eran majos. Bueno, hay que decir que Baute es de un pueblo no excesivamente grande. Entonces hay que tener en cuenta eso también. No, pero... Ningún profesor era del pueblo. Eran todos de fuera siempre. Ah, bueno. Lo único que era del pueblo era el director. Y... Los profesores, pues eran... Eran... La mayoría eran... Pasaban un poco de ti a lo mejor, pero eran majos. Y luego estaban los que eran como tu segunda madre. Segundo padre. Eran... Eran familias, ¿sabes? Y la de latín y griego era la hostia. O sea, esa mujer... Llegábamos a clase. Llegábamos a clase. Llegábamos a clase. Y... La primera media hora de clase era ella diciendo que yo me sent... Que me sentara porque me gustaba estar de pie en la clase. Simplemente apoyaba en la mesa de atrás. Pero sentado arreglándole el ordenador. Eso es otro tema. Eso va ahora. Y la primera media hora éramos nosotros contándole nuestras vidas. Los cotillos que pasaban en el instituto y en el pueblo en general. Y la profesora decía... Tío, pero que no. Que tenemos que dar clase. No sé qué. No decía tío exactamente, ¿no? Pero... Que tenemos que dar clase. La profesora... Pero tío... Te la paga así con voz de... Sí, sí. De camionero. De camionero. Era en plan... Oye, pero que tenemos que dar clase. Venga, vamos a empezar. Pero... Siempre... Como nos dejábamos un pequeño cliffhanger ahí de... Eh... Y... Y ahora... Y hacíamos como que empezábamos. Decíamos... Bueno, pero... Terminaba de contarme la historia, ¿no? Y... Y... Y no la hacía así muy descarado. Porque si... No nos damos cuenta. Porque seguiéramos con la clase guay. Que no quería interrumpirla. Ella quería que diéramos el tebario. Pero le interesaba. Igualmente ponía la oreja. Era... Era gracioso. Los cumpleaños... Lo típico de celebrar los cumpleaños en la clase. Cuando nos íbamos... La cena de navidad hacíamos siempre. La cena de verano. No, la cena de verano. Todo en esa clase. Todo en la clase. Sí, sí. Todo en esa clase. Éramos nueve personas, pero... Era fantástico. Es que las clases... Es que... Tú como hiciste ciencia... No, tú hiciste un superior, ¿verdad? No, bueno. Yo hice ochiérato también. Pero hiciste de ciencia. Sí. Vale. Pues tú como eras de ciencia... Las clases eran de más gente. Normalmente. Sí, treinta personas, sí. Menos la de dibujo técnico, a lo mejor, que suelen ser las más pequeñitas de los de ciencia. Pero tú no dices... Yo soy de salud. Yo soy de salud. Amigo, es verdad, claro. Nutrición y esas pollas. Pues... En latín y griego éramos eso. Nueve personas. Las veces que más. Lo normal era que fuéramos siete, a lo mejor. Ah, ¿cómo que las veces que más? Las veces que más. Seis, siete personas era la media, ¿sabes? O sea, que la gente venía cuando le daba la gana. Aparte, pero que no éramos musos. No éramos musos. No éramos musos. Sí. Y eso era como Pedro por su casa. Hacíamos los teatros. Y bueno, lo del ordenador era que en el primer año de basilerato, que lo dejé completamente. También lo dejé en segundo basilerato la primera vez, pero... Mis dos basilerato... Mi basilerato fue un... A ver, a ver, a ver qué pasa. Pero... Te sacaste bien el rabo en latín y griego. Sí. Porque se me daba bien. Pues... No hacía ni puñetero caso a la clase. En primer basilerato suspendí griego. Lo tuve que recuperar. Y... Y ahora la profesora, pues... Dijo, vale, pues... No vamos a perder tiempo. Tú no quieres hacer nada de la clase. Tampoco te quiero esforzar. Así que venga. ¿Te importa mirarme el ordenador? Que es que me va muy lento. Y yo, ah, encantado. Una de las clases. Y ahí nació... Ahí nació... Eh... El amor, ¿no? De Bauti. Sí. Y ahí nació mi amor por la sintaxis de latín y griego. Es verdad, tío. La selectividad la hice. Claro. Él mientras arreglaba el ordenador iba escuchando, ¿no? Era... Era un... Escuchador nato. Y se le iba quedando todo perfectamente. Mientras... Cuando hice la selectividad, pasé completamente de la parte teórica. Que en latín y griego valían dos puntos. Y hice solo la parte de práctica, sintaxis y comentario de texto. Y traducción. No, sintaxis y traducción. Tío, pues saqué un oso y en uno de los dos empecé a rellenar un poco de la parte teórica. Y saqué un oso y pico. O sea... Esos dos exámenes fueron redondos. O sea... Luego en inglés... Así... Así me gustó, eh. Luego en inglés me vine arriba y dije, va, voy a hacer la parte difícil. Que me parece más difícil. Y... Pues saqué un seis y medio. Te estampaste. O sea, fue una estampada total. Fue... Fui de chulo, fui de chulo. Y me comí una... Me comí una buena verga. Fue un 07 a minuto 15 totalmente. He conseguido descargarme el Apex. Puedo jugar. Hay partidas en las que... El Apex. Pensaba que ya había muerto el Apex. Si, a ver. El Apex tendrá poco público. He bajado el tono, Evo, porque estaba levantando la muso. Y ahora que me puedo acercar el micro, puedo bajar el tono un poco. Y así no me estoy reventando tanto la garganta. Porque me estaba empezando a notar que estaba forzando muchísimo la voz. Bueno... Se podría considerar, pero... Tampoco tanto. Voy a quitar la torre de datos, porque la tengo en mitad de la pantalla. Madre mía, cómo se me ha cambiado la cara ahora que estoy fumando. Tío, pues... Le he dicho a Pablo antes una preguntilla que tenía que preparársela un poco. Se lo hizo justo un minuto antes de empezar a grabar. O sea, así funcionamos nosotros. O sea... Él me dice las cosas entre dos minutos y un minuto antes y yo... Incluso dentro del podcast. Venga, Pablo, ve preparándote algo. Exactamente. Y la pregunta era que si no tuvieras ni límites, ni éticos, ni morales... No, ni éticos, ni económicos. ¿Qué experimentos llevarías a cabo? Así que, Pablo, ¿tienes alguna idea? ¿Se te ocurrió algo? Bueno, no es algo mío, pero conozco un amigo que está muy interesado en la... ¿Cómo decirlo? El rejuvenecimiento celular y la eterna juventud, entre comillas, ¿no? Una persona que es biomédica y, de hecho, está trabajando en Estados Unidos. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Pero tú qué contactos tienes? Bueno, yo tengo contactos por todo el mundo. Bueno, pues esta persona está muy interesada en eso, en el rejuvenecimiento celular y en que podamos tener, incluso teniendo 80 años, unas células como si tuviera 20 añitos. Pero eso implicaría la vida... Eso implicaría... ¿Qué pasa? Que muchas cosas las tendrías que practicar en muchas pruebas de oratorio con humanos, incluso con bebés, etcétera. Cosa que ahora mismo, pues legalmente no... Eso supondría una superpoblación enorme, ¿eh? Eso supondría... Claro, lo que pasa es que hay que tener en cuenta también otras cosas. Que tú puedes morir, evidentemente, si te tiras un jarrón en la cabeza, vas a morir. Eso es así. Sí, pero... O sea, vas a alargar tu edad. Entonces, es interesante porque es como tú lo ves desde un punto de vista de científico loco. A ver qué pasa con el mundo. Yo ahí lo dejo y a ver qué hacéis vosotros con esto. Entonces está interesante el panorama de a ver qué hace el mundo con lo que yo les voy a dar. Yo creo que en esa situación acabaríamos con más pandemias y más virus. Porque al aumentar la longevidad como tal, aumentaría la superpoblación más todavía. Sí que habría gente que moriría por causas no naturales. Pero, bueno, que en realidad... Estoy que a ver si me ubico el micro. En realidad, el tema de los virus podría entrar como causa natural. A lo mejor morir por cáncer de pulmón se podría considerar causa natural. Bueno, en ese sentido también hay que considerar que los avances del cáncer irían también bastante parejos. O sea, si hablamos de que esto no se conseguiría hasta dentro de 50-60 años mínimo, pues se entiende que los estudios de cáncer y otras cosas... No, pero piensa que los estudios tardan tanto normalmente... Aparte sí que para ver reacciones y demás sí que se requiere un tiempo. Pero tú piensa que muchas veces por temas económicos. O sea, si no tuvieras limitaciones económicas podrías hacerlo bastante rápido. O sea, yo creo que incluso en 10 años podrías tenerlo. No, pero más que económicas son éticas. Son restricciones éticas. O sea, aunque suene feo, pero es cierto que si realmente uno no practica en humano, muchas veces muchas cosas no se pueden ver. O sea, eso es así. Aunque suene... Evidentemente tú no puedes obligar a nadie. Si alguien quiere voluntariamente, pues hacerlo... Oye, genial. Pero no obligar a nadie. No, como se hizo en Alemania nazi, pues... ¿Sabes? Yo sería más un experimento de hacer implantaciones de... Microchips. De partes de animales. No. Tecnología no metería porque ahí ya entraríamos en la... En el debate sobre la inteligencia artificial. No, además creo que ya se están metiendo microchips y no he visto hace poco una noticia de ahí. Ah, sí. Sí. Vale, pues el tema de implantarnos partes animales para crear... Unas alas así de águila, ¿no? Claro, por ejemplo, para crear una superespecie, ¿sabes? Sí, ahí tenemos un problema. Que entonces, ¿cómo integramos que esas alas funcionen con tu sistema nervioso para que tú puedas volar? Dinero. Con tu peso. Dinero y muchas pruebas. O sea, seríamos los transgénicos, pero en humanos. Claro, o sea, ahora habría caníbales que irían en contra de los humanos transgénicos. O sea, llegaría un poco... Esto es como la antena 5G, ¿no? Hay gente que iría en contra de eso. Claro, como las vacunas. Que por cierto, me he enterado de que una de las campañas de Estados Unidos para localizar a Osama Bin Laden en su época, fue hacer una campaña de donación de sangre en el pueblo en el que se creía que Bin Laden estaba escondido para encontrar coincidencias genéticas con su familia para poder buscarlo. Y por culpa de eso, en esa zona de población, no creen en las vacunas casi nadie, porque se creen que siempre son algo de mentira o algo de algún gobierno para localizar a alguien. Curioso, la verdad. O sea, si esa gente tuviera en Twitter serían una gran comunicada de antivacunas en internet. Y mira que no hay pocas, ¿eh? Hay bastante de hecho. No, no sé si antivacunas homeopáticas y de agua de baño gamer. Cuando sea famoso voy a vender mi agua de baño, o sea, lo tengo clarísimo. O sea... Negocio es, ¿eh? Negocio y bastante bueno. No, sí, sí, sí. Se ha comprobado que negocio es. Ya entraríamos otra vez en el tema de las implicaciones éticas y económicas. De cómo de bien vender eso y cómo económicamente estaría hablando la gente para comprarse esas mierdas. Empresariamente sería simplemente maravilloso. Y otra cosa que se me acaba de ocurrir. Estos son de unos vídeos que veo de preguntas que hacen la gente en Reddit y la gente responde a sus normalidades. Que si pudieras llenar una piscina de cualquier cosa y si saltando desde una altura de 10 metros tuvieras que sobreviv... Y sobrevivieses a la caída, te podrías quedar con todo el interior de la piscina. He planteado bien la pregunta. Una caída de 10 metros. Claro, desde unos 10 metros saltas a una piscina que has llenado tú con lo que tú quieras del mundo. Con cualquier cosa que tú quieras. Y esa cosa pasa a ser tuya, todo lo que hay ahí dentro de esa piscina. ¿De qué la llenarías tú? A ver, depende de lo que sea... ¿Ahora mismo, ahora mismo, en esta época? Sí, por ejemplo. Tendrías que... Piensa que tienes que sobrevivir a la caída. O sea, el hecho de sobrevivir a la caída es un factor que hay que tener en cuenta. Vale. Se podría llenar de... ¿Sabes el metal este que se utiliza para los móviles? No me acuerdo del nombre ahora mismo. ¿Cuál de ellos? No me acuerdo del nombre ahora mismo. Pero sobre todo es para las baterías y demás. Litio. No. O sea, si tú... No sé si es litio. Estoy casi seguro de que no. Litio es para las baterías, eso sí, pero... Estoy casi seguro de que no. Da igual. El caso, el que se utiliza sobre todo para la mayoría de móviles, que se encuentran sobre todo en minas en África y demás. Eh... Totalmente... Eh... Fluido. Totalmente... Que se había convertido. O sea, lo hayamos pasado a la fase líquida y entonces... Pero... Para pasar un metal a la fase líquida... Para pasar un metal a la fase líquida no habría que fundirlo. Y al fundirlo no aumentaría la temperatura de dicho metal. Claro, posiblemente. Pero es que no lo sé. Como no sé a qué temperatura está, ni a qué... Quizás... Porque quizás... Es que no sé si eso es a mucha temperatura o no. Es que... Ese es el problema. El... Pero es muy probable que habría que... Pero tampoco me has dicho si me puedo poner algún traje o no. No, no, no. Apelo, apelo. 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 O sea, no te... No, tío. No, no. Eso es trampa, tío. Eso es trampa. Vale que echa la ley e echa la trampa, pero eso está feo. Está feo. Yo... Pues nada, tío. Me he hecho ahí una cervecita de Alhambra. Esta era buena. La de reserva buena. Y... Toma por saco. O sea... Yo pensaría... Yo pensé en varias opciones todas igual de enfermas. O sea... Una... Una sería... Ropa interior usada de personajes famosos ya muertos como Marilyn Monroe, Charles Chaplin... Cosías de esas. ¿Por qué? Porque hay un gran mercado de gente que compra ropa interior usada. Y está medianamente... Un mullito, ¿no? Para caer. Está cotizado, está cotizado. Claro. Tú ahí puedes caer perfectamente. Y luego, aparte... Hay otra gran parte de la población que colecciona... Que colecciona cosas de personajes ya fallecidos. Si juntamos esas dos poblaciones... 10 de 10. Win, win. O sea, te haces de puto oro. Y en base a eso se me acaba de ocurrir... Llenarla de pelos del bigote de Hitler. No sé yo si te daría, eh. A ver, tú piensa que Hitler le ha crecido... No, no... El bigote ese no le creció y se quedó ahí para siempre. O sea, ese bigote sigue creciendo. Con los años. O sea, pero... ¿Cómo vuelves a conseguir ese pelo? Da igual, da igual. Lo puedes llenar. Tú puedes. Tú lo llenas de esos pelos... Y lo vendes. Vendes cada pelo suelto. Hay... Una pila... Hay una pila de nazis. Hay una pila de nazis todavía en el mundo. O sea... Mira, así. Localizas a los nazis. Sabes a qué tipo de personas no te puedes acercar. Encima te forras. ¿Por qué no lo haces también con Franco, tío? Porque no hay tantos. Hitler es más conocido. Franco es más meme. Pero no, no. Porque no haces un mix. Pero en porcentaje. 60% tal, 20% tal y otro 20% de tal. Porque tú piensas que... Que no podrías juntar los de Hitler con los de Franco. O sea, eso se limitaría mucho aquí porque... Eh... Eh... Hitler cuando se fue de la visita que le hizo a Franco en España. Se fue súper invierno. En plan, este tío es gilipollas. O sea... No quería volver a... Quedó una vez con Franco y no quiso volver a quedar nunca más. Cero. O sea... Dijo... Entiendo, entiendo. Comprendo, comprendo. O sea... Que Hitler ayudaba a Franco. Ayudó a Franco en la guerra. Pero porque necesitaba un campo de pruebas. O sea... Nos usó de conejillos de India totalmente. Si, es maravilloso. Tampoco es que estuviéramos en... En buenas... En buen momento en ese estado, ¿sabes? Ya. Estamos especialmente bien. Esa era la cosa. Y... Y luego... Otra opción... Sería llenarlo... De partículas que están... No, no. No es buena idea, no es buena idea. No. Es que... Barajé la opción de llenarla de oro, pero... No... No saldría bien por el tema del calor. Y el... Es que... Es que ese es el problema, claro. Todo lo que sea metal... Tiene razón que... Si lo calentas mucho... Pues... Te vas a quemar. Otra de las opciones que... Que dio la gente... Una de las respuestas... Era que... Lo llenaría de... Hay un líquido que se puede respirar. Que los humanos podemos respirar dicho líquido. Eh... ¿Cuál? No me acuerdo cómo se llama, pero hay un líquido que se puede respirar. ¿Qué es el problema? El problema es que si respiramos mucho ese líquido, pues se te encharcan los pulmones. Pero... Puedes seguir respirándolo. O sea, solo por la presión que te genera. Sería el problema. Pero ese líquido, por lo visto, se vende carísimo. Creo que se vendía... A... A... No sé cuál... A algún millón o mil y pico de algo... Era mucho por cada mililitro. Piensa que una piscina, la piscina más grande, tiene 250 litros. 250 mil litros, creo que eran. Una de las piscinas más grandes. O 250 millones. Titánica. Titánica. O sea, no me prepara una mierda. Para variar. Eh... Maravilloso. ¡Ah! Los LEDs. Un momento, que se me ha roto... Oh, Dios mío. Caos. Se me ha roto todo el... Según Papi Google, el perfluorocarbono. Ese, eso. ¿A cómo se vende? Mira cómo se vende el perfluor... El perfluorocarbono. El perfluorocarbono. El perfluorocarbono, eso. Precio, coño. Voy a abrir un poquillo más la ventana, porque ya... Precio, coño. Precio. Vamos a buscar. Estamos buscando una Alibaba. ¿En serio estás mirando en Alibaba? ¿Pero qué dices? Mira, ocho mil a doce... ¿Esto es ocho o ocho mil? No. Estos ocho euros. Aquí pone entre quince y sesenta por kilogramos. Me parece demasiado. Pero en verdad no, no. No es demasiado. En verdad está bien. ¿Quince y sesenta qué? ¿Dólares por kilogramos? Eh... Sí. No. No. Eso está mal. No está mal. Porque... Si ten en cuenta, un kilogramos es poco. Tampoco sabemos cuánto pesa ese metal. Si es... Imagínate que pesa mucho. Pero... Un kilogramos puede ser muy poco. ¿Qué? Ah, que estábamos hablando de tu metal. Yo pensaba que estábamos hablando del líquido. Sí, sí. Ah. Pero que no sé cuánto pesa ese líquido. Eh... Eh... Periflurocarbuno. No me acuerdo, tío. Estoy mirando lo de la página esta de las noticias absurdas para ver... Ah, por cierto. Eh... Fanny anécdota. El otro día pelando una patata me pelé el dedo. Porque soy un poco tonto. Hombre. Si no se saboteiza un pelapatata es lo que suele ocurrir, ¿sabes? No, a ver. Yo pelapatata lo sé utilizar. Lo que pasa es que se me da tan bien que me vine arriba y dije, Pua, eso seguro que lo puedo pelar también. Y seguí pa'lante. O sea, yo seguí pa'lante. Yo vi el dedo y dije... Aquí sin miedo ni... Ni perdón. Sin falda... Con falda y a lo loco. O sea... El pelo realmente era el... El principal... La... La principal diana, ¿no? Para ese... Corta... Cortador, ¿no? Tío, pero que... Que me pegó un tajo bueno. O sea, me hice un socavón en el dedo. Pero chiquillo. Pero... Es flipante. Aquí estoy viendo la noticia de un tío que... Eh... De... De una forma de pelar patata... Que nos demuestra que todo el mundo... De pelar patata, de pelar zanahoria... Es que demuestra que lo hemos estado haciendo mal. Tiene vídeo. Tiene vídeo. Puedo... Voy a compartir de pantalla para que lo puedas ver... Para que lo pueda ver aquí la gente. ¿Puede ver la gente? Sí. Eh... Le he dado al play, ¿no? No le he dado... Le he dado... ¿Por qué le he dado al play y no se ha reproducido? Watch the vídeo, por favor. Aquí. ¡Oh, Dios mío! Empieza el tío con una cara bastante perturbadora. Entonces no se utiliza así. ¿Cómo he estado haciendo esto? No. No. ¿Qué carajo? ¡Ah! ¡Claro! 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 Espérate, espérate, que me pongo la cámara otra vez. ¡Claro! ¡Tiene sentido! En vez de coger la zanahoria y pelarla así... Giras, así... Giras, así... Giras, así... Giras... El tío hace así... Y mientras está girando ya va haciendo así. Va girando ya mientras va subiendo y bajando. En plan... Eso suponiendo que... O sea... Un pelapatata. O sea... Pierdes exactamente... Diez segundos menos. Oye, pero... Y el tío... Y te ahorras un tiempo. Es un tiempo y un esfuerzo. ¡No, no, no! Ay, un momentito. Ahora. Que se estaba viendo ahí de todo en el Discord. Pablo? ¿Pablo? ¿Hola? ¿Pablo? ¿Oye? 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 ¿Se ha ido? ¿Se ha...? Esto... 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 No estaba preparado. No estaba... No. Pues yo me he ido ahora. Bueno, ahora voy a presentar yo el podcast. ¿Cómo pelar una zanahoria según el señor, eh? ¿Cogemos? Vamos subiendo. Y esto es una mierda. ¿Por qué no? Gira. Si no gira, no va bien. Y si no va bien, no puede hacerlo bien. Y ya está. Dos por culo. Saca de quicio. Las tonterías de la gente. O sea... ¿Qué te importa hacer así? De normal. Si es que... No pasa nada. Haces así. Y punto. Giras un poquito. Si es que tampoco puedes hacer nada más. Nada. Giras. Y ya está. Y vuelvas a girar. Y giras. Y giras otra vez. Y... Y se acabó. ¿Sabes? Giras. Coño. Y luego te lo comes. Te estás comiendo una zanahoria cruda, tío. Y sin hummus. ¿Pablo? ¿Hola? Pablo, ¿puedes oírme? No te puedo oír. Pablo, ¿puedes escucharme? No. En la noche. No puedo. Estoy lleno de peladura de zanahoria. ¿De peladura de zanahoria? Por culpa de ese señor. Tío, a mí... A mí me parece... Estoy buscando... No tengo ningún libro a mano, creo. O puede que sí. ¿Aquí hay un libro? ¿Esto es un libro? ¡Es un libro! ¡Toma! Tenemos un libro a mano para... Para cuando vayamos a finalizar el podcast. ¿Qué te parece, qué? Tío... Ya, pero ya me lo como, eh. Ustedes lo comen. Bueno... ¿Cuál? ¿Estás bien, Pablo? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien, Pablo? Necesitas... ¿Necesitas ayuda psicológica? No. Claro, sí. Claro, sí. No. No me lo creo. No me lo puto creo. Se ha enfadado. Pablo se ha enfadado. Pues bueno. ¿Tienes algo que aportar, Pablo? Mmm... Sí. Íbamos a hablar de juegos de la infancia. Sí. Era una de las opciones. Qué juego... Yo creo que... Es que llevamos... Te... Te digo el tiempo, ¿vale? Llevamos ya sus 43 minutillos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poder dejar eso para la próxima semana o descartarlo directamente. Porque la verdad... Me pareció muy buena idea cuando lo apunté la semana pasada. Pero se me ha olvidado todo porque no he apuntado nada. Tengo todo lleno de zanahorias. No... No sé de qué estás hablando. O sea, la zanahoria ahora mismo está predominando en mí. Dime el número entre el 11 y el 312. Cuatrocientos... Eh... Doscientos sesenta. Doscientos sesenta. Doscientos sesenta. Está buena esta zanahoria, ¿eh? Te puedes creer... Que la página... Doscientos sesenta. O sea, aquí... Mira, aquí tenemos... No se ve porque no está enfocado. Ahí. La doscientos cincuenta y nueve, ¿vale? Mmm... No estoy enfocado yo ahora mismo, pero... ¿Veis la doscientos sesenta que es la siguiente? Hoy no toca nada. ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis lo bien? No debería haber desenfocado esto. ¡Oh! Qué fácil ha sido. ASMR. Así que, vamos a pasar... Pues dime otra página, hazme el favor, ¿no? Hoy no se cierra. Hoy se cierra en frío, en crudo. Igual que la zanahoria. Así es lo que he tocado. Es crudo. Hay que terminar cómo está, tal cual. Crudo. Crudísimo. Cerrado. Me ha mentido. Me ha mentido. Y si no... Y si me ha mentido, yo no puedo seguir viviendo así. No lo voy a ver. Vale, vale. Perfecto. No, no, no. Es que tengo por culpa de ese señor todo el sol lleno de zanahoria. O sea... Esto se paga. Esto se paga. Esto es una indemnización. Esto no es normal. O sea... Es un viejo, Pablo. Es un señor muy mayor. Es un señor muy mayor, Pablo. Pues bueno. Vamos... Bueno, gente. Ya que Pablo está muy indignado, vamos a hacer una cosa que voy a colgarle y nos vamos a despedir. Así que, Pablo, ¿alguna queja antes de que te cuelgue? Pues bueno, bueno, gente. Está aquí Pablo. Vamos a quitar un momentito esto. Así que... Joder. No quiero dejar el fondo en negro. Bueno, pues, gente. Voy a... Voy a... Voy a hacer... Voy a quitar el fondo. Que... No... No. Vamos a llamarlo otra vez. Venga. Hola. Pablo. Vamos... Vamos a... Vamos a cortar a alguien, gente. Chao pescado y agullo, guranda.